Hola seres divinos, bienvenidos al canal Taromedio en el canal de Murci Me estoy riendo porque me tiró todas las cartas Murci, quietito ahí eh Muy bien, vamos a ver como se ve en la cámara porque ya me movió todo, me saltó Antes que empezara ya Murci ya estaba ahí en la mesa Muy bien, va campana Uff, que fuerte, yo no sé si es fuerte la campana o es el calor que estoy como loca, Murci Estás con calor, Murci Sí, acá en la parte de nuestro mundo está muy calor, ¿verdad hijo? Bueno, queridos seres divinos, para los nuevos les cuento que la campana es una frecuencia muy alta En este momento que siempre toco la campana es para neutralizar las energías básicamente, sí Para neutralizar la energía que está en este lugar, sí Es un triángulo que tenemos con Murci, Clara del Oriente y la Medium, sí, fundamental Y siempre les cuento, les aconsejo que ustedes agradezcan cualquier cosa que esté sucediendo en la vida de ustedes en ese momento, sí Simplemente agradezco Murci, por favor, vamos a tranquilizarnos Que no me tires las cartas, Murci Pero qué cosa, eh Bueno, ahí se Miren, se los voy a mostrar Porque ahí está Lleno de pelos, tiene todo Me tira las cartas Ya, es una cosa Vamos a poner así Espero que no se vuelva a mover Y nos vamos a hacer el espacio Y vamos a comenzar con tu lectura, sí Mensaje para mis seres divinos Yo no veía y estaba sin los lentes, chicos Mensaje para mis seres divinos Nueve de copas La pereza ¿Qué es lo que ustedes están dejando de hacer por la pereza? Ah, que los voy a descubrir, los voy a descubrir Ustedes saben que los descubro Mensaje para mis seres divinos Ahí están Digamos que ustedes tienen que Esta carta habla mucho de la cuestión del diálogo interno, sí Del diálogo interno que ustedes tienen con ustedes mismos Cuatro de copas Cinco de bastos Nuevamente una carta de postargación De no querer salir hacia un lugar De estar encerrado en algo Muchos de ustedes están pasando por un momento crítico En cuanto a los pensamientos éticos y morales Por ejemplo, no sé Algo que ustedes quieren lograr O quieren encontrar O quieren una comunicación También puede, porque tengo el ray de espadas acá Y ustedes Tienen ese diálogo interno Negativo, porque no es positivo Sí, porque tienen miedo Están con miedo Y eso Se van quedando Se van dejando Se van dejando estar Y no me gusta A mí no me gusta Que ustedes se dejen estar Porque las cosas no se solucionan Por arte de magia Seres divinos Las cosas se solucionan enfrentándolas, sí Así que ahora vamos a ver La última energía que me falta para ti Y luego vamos a analizar Qué es lo que la espiritualidad te quiere clarificar Una energía más, por favor Yo dije que ustedes estaban condicionados La carta de los condicionamientos La carta del diablo La carta de los miedos En este momento es la carta de los miedos De sentirse De sentirse aterrado por algo Sí Yo no sé qué es Pero poquito a poquito Ustedes van a ir saliendo De esa etapa Va a ser momento a momento Buscando un equilibrio Van a lograr salir Sí Va a ser lento Macarena Va a ser lento Va a ser lento Chicos Yo no les voy a mentir O sea Y también va a depender de ustedes ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá hay mucha mente Involucrada Mucha mente Muchos pensamientos Que ustedes no Tienen que cambiar los pensamientos Pasar Para De un pensamiento de víctima A un pensamiento de victorioso En vez de víctima Victorioso A eso ustedes tienen que pasar ¿Sí? De victoria Para el amor por favor Flirteo Regale a los demás Su energía desenfadada Es todo lo contrario A lo que estoy observando Estoy observando que tú estás Muy encerrado en ti mismo Y el consejo que Clara te dice Es que te desenfades Mira tú Que seas feliz con la vida Con el amor Que celebres la experiencia Fantástica que es estar encarnada En la tierra La pasión Nuevamente Cuestiones de pasional ¿Sí? Deje que su corazón y su alma Canten de alegría A cantar de alegría ¡Murcy! ¡Murcy! Nada Está anotado Vamos a clarificar ahora ¿Por qué esos pensamientos? Yo quiero saber ¿Por qué tú tienes Esos pensamientos Tan negativos? Esa falta de comunicación Tú no estás hablando Sobre lo que sientes Y estás Callando mucho Y eso no te hace bien En cuanto al amor Tienes que ser más Más No es la palabra carismático No Más desenfadada No me sale otra palabra Si eres soltero o soltera Va a llegar un amor Con esta gran pasión ¿Sí? Una pasión arrebatadora Porque estoy con el diablo arriba El diablo habla de pasión De mucha piel De muchas relaciones Íntimas Estoy hablando Relaciones íntimas Desenfadadas Y relaciones íntimas Vamos a clarificar ahora ¿Sí? Ya vamos a eso Clarifícame por favor La carta del ermitaño Y el caballero de espadas Hay una gran necesidad tuya De calmar ese Ese diálogo interno ¿Sí? De calmar ese diálogo externo Para muchos se Hay alguien que se fue acá Bueno Puede ser para algunos Si es alguien que se retira De De la vista O Comunicación cero Se aísla Clarifícame ese caballero de espadas Por favor A ver qué pasa con este caballero de espadas Rey de espadas Y el ocho de copas Bueno No me queda otra que decirle Lo que lo estoy viendo O sea Hay una persona Un ray de espadas Un caballero de espadas De signo de aires Bastante inteligente Una persona O dos personas ¿Sí? Ah ok O dos personas Dos personas ¿Pero cómo que dos personas? Mi querido ser divino ¿Tienen dos personas con pasión acá? ¿Tienen un caballero de espada El rey de espada? A ver Y no saben Sí señores Tres de copas Hay tres involucrados en esta relación Con razón el diablo ¿no? El otro día me dijeron en un comentario Por qué hablaba tanto del diablo Yo no estoy hablando del diablo chicos Estoy hablando de la carta De la energía del diablo Del tarot Del tarot No estoy hablando del diablo Yo no le doy predominancia al diablo El diablo Bueno Mejor ni les digo Si tienen interés de saber lo que opino de eso Les dejo en la cajita de descripción Los videos En donde yo cuento mi historia como medium ¿Sí? Muy bien Volviendo a la lectura Acá hay un triángulo amoroso Con razón tu diálogo interno Y con razón tanta pasión Y tantas cuestiones Sí Vamos a ver qué sucede con este Con este triángulo amoroso Si no resuena para ti Por favor ser divino Esta lectura no le pertenece O quizás sea un triángulo Que tenga que ver en familia En trabajo Vamos a ver qué sucede ¡Wow! La emperatriz Acá se va a gestar Una nueva historia Se va a gestar una historia Para algunos es embarazo Una nueva vida Un nuevo proyecto La emperatriz Chicos Acá hay mucho amor Un amor muy fuerte Un amor que merece ser vivido Dice Clara Un amor que merece ser vivido Clarifícame La fuerza Leo presente Sigue el tema De 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 la Pasión De mucho fuego Un fuego Ahora Abajo de la Del mazo Abajo del mazo Tengo La familia Y la traición O sea Que ustedes Sabrán Cómo Cómo entender Esto Si Yo voy a buscar Una carta Para la emperatriz Clarifícame La emperatriz Vamos a preguntar También Qué va a pasar Con esta relación Bueno Esta relación Viene desde hace Mucho tiempo Sucediendo Lo que está sucediendo Que te sientes Traicionada Que Por momentos Hay comunicación Y por momentos No Es una pasión Arrolladora Para algunos de ustedes Hay tres personas Involucradas Hace mucho tiempo Si Esto viene Desde hace rato Y aquí estás tú Ser divino En el medio De ese triángulo Yo necesito Información Por favor Información Qué pasa Con este triángulo Ya vamos a A investigar Qué sucede Qué va a pasar Hay pasión Eso es lo único que sé Es que hay pasión Y también hay Agotamiento Los asistentes divinos Vienen Rápidamente A sacarte De ese estado De agotamiento Sí Mucho cansancio Mucha pereza Pero no una pereza De no querer hacer algo Sino una pereza De Una pereza De Es como un miedo A arriesgarse Como miedo A arriesgarse No sé qué significa Pero ustedes lo sabrán Quiero saber Qué es lo que mi ser divino Necesita aprender Porque es una relación Karmática Puede ser Sí Qué es lo que mi ser divino Necesita aprender De esta situación Bueno básicamente Tienes que aprender A retirarte De lo que ya no te sirve En la vida Debes aprender A decir Basta Que tu mente Sea controlada por ti Y no por los demás Sí Y que tus sentimientos Estén equilibrados Debes aprender Poder dar la espalda A sentimientos Que en este momento No te están beneficiando Te están agotando Te están sumamente agotando Vamos a buscar un consejo Para ti En el oráculo El ángel de la paciencia Madre mía Olvídate del pasado Y mira hacia el futuro Con ojos nuevos Haz de desterrar El miedo de tu vida Y reírte de tus temores Atrévete Ya te lo había dicho De arriesgarte en algo Y ahí te vuelve a decir Clara Clarito Clara te dice Clarito Que te olvides del pasado Mires hacia el futuro Con ojos nuevos Haz de desterrar el miedo Ya te había hablado Del miedo Fue la primera palabra Que te dije Cuando empecé tu lectura Y te dije Aquí hay miedo Miedo a hablar Miedo a decirlo Miedo a enfrentar Una situación Tú tienes que aprender A enfrentarlas ¿Sí? Haz de desterrar El miedo de tu vida Y reír Y reírte de tus temores Atrévete Va un aplauso para ti Una fuerza Que tú la tienes Ser divino Tú tienes esa fuerza Es una fuerza muy grande Que tienes Lo que pasa es que Cuando uno está Tan vulnerable ¿Sí? Tan vulnerable Tan agotado ¿Sí? Tan agotado ¿Sí? Donde hay traiciones Y donde también está en juego La pasión? La pasión Porque la pasión Aquí está flor de piel Yo les digo Es complicado Es difícil Si lo es Está complicado Porque está involucrado Sus sentimientos Pero ustedes Pero ustedes Lo van a poder Hacer Nunca se olviden Que ustedes son Seres divinos Así que busca El poder dentro de ti Y hazlo Simplemente Hazlo Namaste